Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y estos carpas abridos Que son no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Y con mi ternura Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Donde soy tu dueño Y con mi ternura Donde soy tu dueño Gracias por ver el video